Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. El patrocinador de este espacio. Entra ahora, teléfono y la gente. ¡Habla! ¿Cómo estás, José? Bien. Ah, yo me guste mucho mejor. ¿Halo, José? Sí. Estamos en el aire, adelante. Hay una persona que necesita una silla de ruedas, a ver si usted se la puede conseguir. Una silla de ruedas. Vamos a ver, después que finalice el programa, usted nos tira. Nos tira de nuevo, claro. Hacemos la diligencia. Si podemos ayudar y alguien la tiene, pues la ponemos en la mano. Correcto. Que hable el pueblo, que hable la gente, que hable la gente. Esa foto va a dar agua de beber, creo yo, y va a traer problemas. Y hay más fotos. Pueden buscar esas fotos y mandárselas al señor director para que vean que fue un encuentro familiar. Dicen ellos que por el Día del Trabajador. Déjame compartir. Un encuentro familiar por el Día del Trabajador. Ah, no me diga. ¡Hola! ¿Dónde trabajamos aquí, Padu? ¡Eso ni pudo trabajan! ¡Hola! 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 Oye, cada día, oye, cada día más y más. Ahora, la verdad que Miguel Ortega es más evidente que yo. Miguel Ortega la pegó. Se fue con el tuyo. Miguel Ortega... Oye, no por eso. Déjame decirte, Miguel Ortega denunció, no hicieron nada. Esto es más de lo mismo, este gobierno es más de lo mismo. Miguel Ortega tuvo la razón. Gracias, hermano. Hay maldad en ti. Hay maldad en ti. ¡Habla! ¡Hola! ¿Cómo está José la Antigua y David? García. Saludos. Gracias a ti, hermano. David García. Desde Santo Domingo, siempre en sintonía. Gracias, gracias. Un placer. Gracias. Gracias, igual. Oigan, mis estimados, pero la delincuencia en Santiago, eso está insoportable. Eso es verdad. Ustedes deben de darle una pinceladita a eso, porque... No, pero tú no vas a... Eso es diario, nosotros hablamos. Hoy estaba lleno el área de denuncias y querellas de la policía. Mira... ¿Y quién lo reportó? ¿Por qué no hubiera reporteros allá? Yo tengo unas amistades ahí en Navarrete que me han dicho que en horas de la mañana andan los delincuentes como si fuera de noche a cien y deshaciendo. Maestro, esta madrugada tirotearon la casa de un empresario en Navarrete. Bueno, eso está suyo, hermano. Gracias, mi hermano. Sigo en sintonía por aquí. Gracias, gracias. Bendiciones. ¡Hola! Se fue ahí. Aquí está ahí. Dele ahí. ¡Saludos! Hipólito Mujería, el hombre más inteligente del mundo. Él se fue con el partido que va a hacer un cambio. El país le necesita un cambio. ¿Pero cuál es el cambio? El cambio que le fue a dar, que es el PLD. Eso es lo que él dice. Me imagino que es que Monchi Fadul va a resolver. Monchi, ese recalcitrante, es el cambio. Y el otro, Francisco Javier García, me imagino yo. ¡Hola! Buenas tardes. No soy muy religioso, que digamos, pero Judas no fue tan traicionero como Hipólito. Como Hipólito. Santo, Adinadé. Santo Dios. Póngale la foto de la última cena. La última gran cena. Y esa fue la última cena donde él habló de quién iba a venderlo, Jesucristo. Santo Dios. Mira, Maito, pero se parece o no se parece el escenario actualizado. Claro está. Pero esa es la foto de la última cena. La última cena, pero con Judas en la cabeza. Pero ahí estaba Pedro también. El que lo vendió. Porque nada más no está Judas. Hay uno que lo negó tres veces también ahí. Pedro, Pedro, Pedro. ¿Cuál puede ser que lo negó? ¿Cuál será el que negó de esos tres veces a Luis ahí? ¡Hola! O a Daniel. Sí, buenas. Buenas, buenas. Adelante. Bendiciones, David José. Gracias. Claudio Valdés, del estado de Conérico. Adelante, Conérico. Sí, yo estoy llamando, mi llamada es porque fue más posible que nosotros aquí en Estados Unidos le dieran a la oportunidad al presidente Ruy Abinader y el presidente Ruy Abinader se ha olvidado del pueblo dominicano aquí y allá. Pensábamos que podría ser algo diferente, un cambio y realmente lo que vamos a ver es retrocediendo y la verdad que no cuente con la mayoría de votos aquí en Estados Unidos y en la diáspora porque... ¿Quién gana ya, maestro, ahora? ¿Quién tú crees que gana en la diáspora? ¿Quién está más fuerte allá? Bueno, no sabemos muy bien quién será que vaya a ganar. Vamos a ver qué oportunidad podemos tener. Pero ¿a quién tú ves? ¿Quién se perfila? ¿Quién dice la gente? Desde afuera. Leonel y Ruy Abinader podrían ser lo que más batallaría. Leonel. Gracias, hermano. Leonel. ¿Él es el Leonel? ¿Por qué dijo él? Que Leonel y Ruy Abinader y él no quiere saber de Luis. ¿Quién va a ser candidato? ¿Quién va a ser el candidato? Antes de expirar, José Gregorio Custodio le dijo a su madre que la policía lo golpeó y no sobreviviría. Este es el joven del caso de Ocoa. Pero, según me dicen, aunque el personal del hospital de Ocoa le informó a la policía que Gregorio estaba reventado por los golpes que le dieron, los policías se encargaron de infundir terror a los médicos para que escribieran que los hematomas que tenía en todo su cuerpo era una alergia, lo reventaron. Al igual que hicieron con ese muchacho de aquí de Santiago. ¿Eh? ¿Habló? Sí, Miriam habló. ¿Habló Miriam? Vamos a buscarlo ahora mismo. A ver qué fue lo que dijo Miriam. A ver lo que dijo Miriam Germán en la tarde de hoy. ¿Lo va a tomar en sus manos? Sí, pero que resuelva. Es que le toca. No es como el de Leslie. ¿Es de quién? No es como el de Leslie que la mataron en Boca Chica y nada pasó. No, pero seguro. No está preso al cabo. ¡Habla, Carlos! Hola, hola, muchachos. ¿Cómo estamos? Carlos, otra vez de Filadelfia. Sí, te conocemos ya, Carlos. Y especialmente para ustedes. Lo más pegado de este país, brother. Ahí sí. Óyeme, en la diáfora están sonando varias gente. Lo que pasa es que hay que dejarlo que se cuajen. Pero yo le voy a decir una cosa. No hay mejor nombre que le pusieron a esa foto que la de la tanta cena. Dios mío. Judas en el medio y todos los otros ladrones. Todos los otros ladrones. Judas en el medio y todos los otros ladrones. Espérate para que lo de aquí va mejor. Ponle la foto ahí. Ponle la foto. Carlos, mira, Carlos. Míralo ahí. Ahí está tu foto. Mira, ninguno de esos ha cogido un martillo nunca en su mano. Pero estaban celebrando el Día del Trabajador, Carlos. El Día del Trabajador es donde lo único que lo celebran en Italia. Nosotros celebramos el Día del Esclavo. Ah, pues ¿y cuál de ellos es el esclavo ahí? Porque ahí yo no veo. Yo creo que son patrones. Son patrones. Es una fiesta de patrones. Ahí no hay ni uno que ha cogido un martillo. Ahí no hay uno que no ha cogido un martillo. Y óyeme una cosa que te voy a decir. Todos son millonarios y ladrones. Ey, ey, ey. Cuidado, así no. Millonarios y ladrones no. Sí, millonarios. Hello. David, no sé. Ay, pero espera. Mira esa vaina. Eso era lo que iban a entrar a la última cena. Sí, antes de la última cena. Oh, mi Dios. Maestro, mire qué bien se ven. No, no, no. Hipólito, David, José. Sí. Lo que se está, se está, se está cuadrando en salud. Porque si esa, si a Daniel se lo llevan, él sabe que él puede ser el próximo. Antes de llegar a don Hipólito, yo creo que hay que pasar por donde es Lionel. Muchachos. Es un trío, perfecto. Es un trío. Maestro, mire qué bien se ven esas fotos, eh. Mira qué bien se ven. Tú sabes una cosa, tú sabes una cosa. Sí. Hipólito no es un intelectual, pero es inteligente. ¿Por qué? Hábil. Porque Hipólito se sabe manejar políticamente. Políticamente él es muy hábil. Él dijo recientemente que tuvo que abrirle los ojos a Luis, yo no sé con qué. Él es muy hábil, es muy astuto y hábil. Él es más político que Luis. Sí, sí. Y más inteligente que Luis. Él no es un intelectual, no. Ah. Oye, por lo tanto. El Lionel lo dijo intelectual. Peligroso. Porque este no... Este no es un intelectual. Y no hace cargar el cuarto. Bueno, gracias por llamar. Hola. Al final. La última cena. Hola, mira, en esta liga... ...está el dueño de Propagaz y el dueño de Paria Cabaña de aquí de Santiago. Propagaz, no, Paul y Gas. Paul y Gas, el cariño. Las Paul y Gas son la de él. De Paulino Sen. De Paulino Sen, que no hay manera de multiplicar. Él tiene una ahí en la... Miren los muertos. Póngala de nuevo, señor director, para recordarle a Guzmán Fermín. Ahí están los muertos. Su prontuario delictivo, a Guzmán Fermín, que está teorizando. Y a Leonel. Porque ahora está pegado de Leonel. Y Leonel, que salió hablando ahí. Su papá, Leonel, su papá. Eso fue en las gestiones de ellos ahí. Una caballadita que sucedió. Él está llamado y nos vamos. Saludos, buenas. Saludos, José. David, ¿cómo están, muchachos? Bien. Desde Manhattan. Óyeme, ¿y qué pasó con la reforma policial de que los carabineros que iban a venir de Chile? Proceso, qué proceso, no os desespereis. Eso es un proceso largo. Ay, mi madre, pero cuando llegue al final de ese proceso, se habrán matado medio pueblo. Cuando lleguen los sombreros, no habrá cabeza. No habrá cabeza, se ve el daño, hermano, cuídese. Ahora, la decisión cumplida por hoy. Nos vamos, José. Dice Miriam que percibe cierto patrón en muertes de retenidos por agentes policiales y que la Procuraduría va a asumir el caso de los asesinados en esos destacamentos policiales. Bueno, vamos. Ojalá así sea, Miriam. Miriam, tú que conoces bien siendo jueza. Ahora. Ahora como fiscal te toca estar de aquel lado. Ahora, el que tiró la foto de la última cena va a tener problemas. Yo creo que no debió, no debió. La filtraron fue con maldad. La última cena se llama esa foto. Es un mensaje. Es un mensaje al presidente. No crea. Lea entre línea. Mire. No fue que la filtraron, fue a propósito que la pusieron a correr. Si fue a propósito, déjeme decirle que esa es muy buena foto de la última cena, pero actualizada. Misión cumplida. Sean felices. Gracias. Bye bye. Dale ahí. Llévatelo. Llévatelo ya. Llévatelo ya. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53.